Bienvenidos a nuestro canal de Quesadilla Racing, donde nosotros hacemos el ridículo para que tú no tengas que hacerlo. Y en este video vamos a tener el resumen de nuestras carreras del National Cup de la FIA en Fuji con el Yaris. Y aprovechando que este auto se parece mucho a los autos de Google Street View, vamos a hacer un recorrido virtual por Fuji. Y como bonus, vamos a dar una vuelta usando Google Maps y Street View sobre este circuito. Así que quédense con nosotros, no se vayan. Algo interesante que pensamos a ver aquí es que este mapa parece que tiene el Racing Line correcto. Por ejemplo, aquí vemos que venimos aquí de la recta larga a la primera curva, el TGR Corner. Bueno, entonces aquí empieza el frenado, la vuelta, el Apex y sale. Está el Breaking Point, deben dar por aquí, por los 100, 175 metros. Corta, da la vuelta, pero aquí obviamente en el Apex. Normalmente lo que hacemos es nos vamos aquí a la mitad del track para poder dar esta vuelta, conservando aquí un poco la aceleración, cortamos, llegamos por aquí, por aquí estamos en nuestro punto de frenado, damos, pegamos aquí en el Apex, lo cortamos, salimos por acá y aquí vamos a llegar un poco más adelante a la Dunlop. Aquí está el mensaje de la Dunlop, no, el clásico, de hecho lo podemos ver aquí. Aquí está, ¿no? Cortamos aquí la chicana, el otro corte, salimos por acá. Normalmente, por ejemplo, yo lo que hacía o lo que hago es, o freno un poco más para acá, cual hace que mi Racing Line sea así, quizás no sea el ideal. Aquí está de este lado, bueno, sale, luego por aquí, por el medio, corta, vuelve a salir. Por aquí tratamos de conservar el medio, estamos frenando por, no sé, entre este pedacito, por aquí más o menos. Y luego cortamos para tratar de agarrar lo más que se pueda de la velocidad y ya llegamos a la recta final. Entonces es interesante que el Google Street View tenga aquí como que el Racing Line. No sé exactamente si sea el Racing Line, pero es algo interesante, ¿no? Que algún día probaremos la teoría con otros circuitos, si se puede, si los Racing Lines son buenos, y si podemos analizar Google Street View para hacer los Racing Lines de GT Sport o de cualquier circuito. Algo que siempre me da curiosidad es que hay acá en este de Firestone, no, perdón, de Bridgestone, que hay ahí un puente. Entonces vamos a ver qué hay por aquí. Es un camino normal, regular, cualquiera. Aquí estamos, ¿no? Entonces ese es el Bridgestone. También si les da curiosidad cómo se ve acá, cómo ve la gente. Cuando están ahí en la salida, aquí es cuando uno va llegando y dice, ¡Ey! Ganaste o perdiste por la salida, ¿no? El otro punto interesante es por acá. Si tienes la campaña, están aquí en el, justo al final de la curva. ¿Cuál está toda madre, no? Porque, perdón, a todo dar. Porque, están viendo aquí, por acá está la, donde uno da la vuelta y donde está toda la acción. Vamos a ir a la Chicana, allá después de la Dunlop. Aquí está la Coca-Cola. Aquí está la Coca-Cola. Entonces, a ver qué se ve de aquí. Por aquí a lo mejor alguien dice, ¡Ah! Por aquí hay rebases de vez en cuando. O alguien se estampa. ¡Ah! Sí, miren aquí. Justito. Esos aquí. Los amigos se están viendo. Pero, si se fijan, interesante, no hay muchas gradas. Entonces, no sé si la gente se pone allí cuando hay carreras o qué. Porque, contrario a otros circuitos como Silverstone, el hermano Rodríguez, todos esos. Tiene un montón de gradas y aquí no se ven tantas. Entonces, no sé si sea el estilo japonés. Si alguien sabe, pues lo ponen ahí en los comentarios. Aquí, digo, esta es la Chicana. Aquí es donde hicimos los rebases normalmente en la carrera. Digo, al rato que la mostremos. Es donde hicimos los rebases. Entonces, y pues aquí está así como que a todo dar, ¿no? Ver aquí donde alguien se pasa y se sigue derecho por acá y se estampa por acá. O donde aquí hay un buen rebase en la Chicana. Y luego aquí hay algo de acción. Entonces, esta curva está, digo, el bebé este está, si creciera aquí con su carrito y todo. Pues está a todo dar porque precisamente aquí es donde ves un montón de acción. Y yo aquí me imaginaría que hubiera como una gradas o algo. Obviamente toda la gente, pues aquí está la mejor posición para ver la acción de la carrera, ¿no? Me sorprende. Ah, y aquí también Street View. Puedes saber cómo se ve en el pasado. Digo, se ve exactamente igual, nomás que si tienes de campaña. Pero son de las cosas interesantes que luego tiene Street View. ¿Qué otro lugar hay aquí interesante? A lo mejor acá también puede haber algo de rebases, pero pues no hay nada. O sea, no hay, no hay, este, hay solamente caminos. No hay, no hay gradas. Digo, aquí está la otra, aquí también hay rebases de vez en cuando. Pero aquí, bueno, pues yo aquí pondría unas graditas, ¿no? Digo, aquí hay muy buena acción cuando viene uno subiendo acá hacia las, hacia la última, hacia la última curva para llegar aquí a la recta final de Fuji. Y aquí, pues aquí se imagina, hay unas, unas buenas gradas. Yo como en muchos circuitos en Barcelona, en Cataluña, en, como dije hace rato, en Silverstone o en el hermano Rodríguez. Y aquí no hay, no sé por qué, el único lugar donde hay muchas gradas es aquí en el, en el, en la recta final. Pero fuera de eso no se ven demasiadas. No sé por qué, no sé si sea el estilo en Japón. Pero sí, definitivamente muy interesante, ¿no? Poder llegar aquí, sentarse allí en la chicana y esperar a que haya acción. Y bueno, después de nuestro recorrido en el circuito, pues vamos a la carrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, aquí estamos en nuestra primera carrera, compitiendo por el Reino Unido, aquí con el Art2D2. Y bueno, empezando, uno, dos, tres, el alemán aquí se le van los frenos o la aceleración. Tratamos de meternos por el interior, pero nos va a aventar el auto y entonces decidimos mejor tomar un poco más tranquilo. Sin embargo, todos los que vienen atrás se nos ponen un poco pesadillos y nos pegan ahí por la parte de atrás del auto. Y seguimos conservando el lugar número 12, pero aquí llegando a la curva Coca-Cola, pues todo el mundo se le pasa la frenada, nos saca y decidimos tomarla un poco tranquila. Sabemos que todos esos que de repente en la primera vuelta se ponen un poco violentos, después van a terminar estampados o con penaltis, que es lo que precisamente pasa acá. Entonces desafortunadamente luego de ir del lugar número 12 quedemos al 18, eventualmente aquí en la recta vamos a recuperar hasta el 16, 15, 14, 13, no, hasta el número 14 vamos a recuperar. Después de unas cuantas vueltas estamos en el lugar número 11, aquí hacemos una buena frenada en la primera curva, también que los dos el inglés y nuestro co-equipero y el ruso se les pasa. Esta va a ser de las que hicimos buenas en la primera curva, vamos a ver en la segunda carrera que no se nos dio tan buena la primera cerrada ahí en Fuji. Hacemos el pit, empezamos con duras, entonces lo cambiamos a medias, ahí con el alemán le ganamos el lugar, pero desafortunadamente un poquito más adelante en la Coca-Cola tenemos una mala entrada porque las llantas estaban frías y bueno, nos llevamos ahí al alemán, luego pasa el español y luego pasa el italiano y perdemos tres lugares muy valiosos porque íbamos adelante de ellos, entonces pues vamos a perder los lugares allí. Después aquí en la Dunlop, en la Chicana, ganamos un lugar y nos vamos al número 13, detrás del ruso, luego seguimos igual en el mismo 13, el español nos había rebasado allí, habíamos recuperado algún lugar, le ganamos aquí la salida y nos vamos a ir aquí atrás del ruso, que va a perder el 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 lugar por el penúltima que tiene, eventualmente vamos a ir al lugar número 10, con los Kazen Pits, vamos a llegar hasta el número 8, ahí ya vamos en la penúltima vuelta, donde vamos a rebasar ahí al español para recuperar el lugar número 7, y tratando de hacer una buena salida ahí en la primera curva de Fuji, ya casi al final, pues ahí está la pelea, ahí el mismo español los trata de ganar en la Dunlop, se le va la frenada, tuvo demasiados buenos deseos, fue bastante optimista, no pudo, pues vamos aquí en el lugar número 7, atrás del inglés, pero al inglés se le olvida pasar al pit y cambiar de llantas y pues nos regala el sexto lugar. Entonces aquí tenemos un sexto lugar con el equipo de GVR y Diorreal Arturito, 27 puntos, nada malos, entonces fue una buena carrera después de todo lo que nos pasó, les recordamos, subscribe, el botón de la campanita para que nuevos videos les lleguen, si este video les está gustando, bueno pues un like, los vamos a agradecer muchísimo porque nos va a servir mucho para el canal. Y ahora vamos a la segunda carrera, ahora corriendo por México, igual en doceavo lugar, más o menos con el mismo tiempo de calificación, aquí la carrera empieza un poco complicada porque ahí alguien se le olvida acelerar, o sea, fue por los tacos y se le olvidó que tenía carrera, y esto se pone brutalmente difícil por todos lados, como ven todo el mundo, el enjambre de abejas cae por aquí con los yaris, alguien nos pega y nos trata de sacar por allí, bueno todo el mundo tratando de entrar por cualquier lugar, la paciencia creo que no es un hábito que se le da a nadie en esta carrera, por ahí alguien sale volando, vamos a ver esto desde el chase camp, entonces ahí vamos allí, llegando a la primera vuelta, todo parece normal, hasta ahorita, digo, tratamos de dar ahí un poco de espacio a todo el mundo para que frene, pero los detrás les vale pura soberana más cafrana, como dicen por ahí algunos de mis buenos amigos, y pues todo el mundo se pone súper acelerado, aquí el brasileño, el TFS, nos trata de entrar, eventualmente le damos el paso y dijimos, bueno, pues que pase por allí, por allí creo que un argentino o un chileno sale volando, entonces bastante, bastante acelerada esta primera vuelta, entonces aquí igual en esta vuelta alguien nos trata de, se mete por allí, le abrimos un poco el espacio, pero bueno, había mucho que hacer, entonces ahí del lugar número 12, ahí caemos en el número 15, y bueno, la estrategia es dejar que se den en la torre, y tratar de recuperar algunos lugares, claro, en este caso no hacemos también la frenada en la primera vuelta, no nos salió como en la primera carrera, por ahí nos pasamos, recuperamos un lugar que eventualmente vamos a volver a perder aquí, con el argentino, pero afortunadamente el argentino se pasa, y entonces bueno, quedamos ahí en el lugar número 14, aquí este otro argentino, frena demasiado antes, le damos un pequeño lleguecillo, y bueno, le damos un premio de dos segundos de penalti, luego el chileno se trata de meter allí, pero se le va a pasar un poco la vuelta en la entrada a la recta, bueno, se va a llevar al argentino, lo cual nos hace un favor, bueno, el argentino también tenía ahí un penalti, pero el chileno y el argentino ahí nos hacen el favor, junto con el otro argentino o chileno, no sé exactamente cuál era, le ganamos ahí el lugar, y bueno, ya estamos en el lugar número 11, entonces ya estamos en un superávit de un lugar, ya estamos más o menos un poquito, empezamos después de ese acelerado inicio, claro, aquí los otros dos chilenos se nos tratan de meter, y perdemos ahí un lugar, luego llega el argentino, y bueno, vamos a ir con la estrategia de dejar que se empiecen a golpear entre ellos, y claro, si nos dejan un espacio libre, como en este caso, pues lo vamos a apreciar y a tomar, entonces el chileno sale mal allí, el argentino, el AE 2008M, tiene un penalti, y bueno, volvemos a recuperar nuestro lugar número 11, y con un superávit otra vez de uno. Aquí, con el argentino en la chicana, el argentino se va a pasar, y bueno, nos va a regalar el lugar número 10. Y vamos a seguir un poco más, llegamos al pit, empezamos con llantas duras, cambiamos a medias, con la larga espera en el pit, vamos a llegar ahí al lugar número 15, pero mientras todo el mundo hace cambios en la siguiente vuelta en el pit, volvemos a nuestro lugar número 11, y tratando de ganarle aquí la frenada al brasileño, se nos vuelve a pasar, es algo que nos pasó totalmente en esa segunda carrera, no sé por qué nunca le tomamos la medida a la frenada, si normalmente nos iba bien. Aquí se nos pasó demasiado, muchas veces, y lo cual hizo que nos perdíamos lugares. Afortunadamente aquí en la chicana, después de la Dunlop, logramos recuperar algunos lugares, entonces llegamos ahí a 10, luego en la vuelta número 10, ya estábamos en número 7, salimos ahí adelante del chileno, pero el chileno salió con medias, y medias fresquecitas, ¿no? Entonces eso va a repercutir en que fue cerrando la distancia, y eventualmente aquí nos va a alcanzar, ¿no? Tratamos de cerrar aquí, él se frenó un poco con nosotros, ahí nos da un pequeño golpecillo, estuvo así como que un poco grisáceo ese rebase, pero bueno, lo que decimos aquí, nosotros no vamos a lucharle demasiado, vamos a tratar de irnos atrás de él o de ella, porque tiene llantas nuevas, y vamos a ver si podemos recuperar un lugarcillo por ahí más adelante, lo cual, la estrategia funcionó porque se fue a pelear con el argentino, entre el argentino y el chileno tuvieron ahí una pequeña pelea, lo cual le gastó las llantas ahí al argentino, luego él se sale un poco, lo cual nosotros vamos a tratar de aprovechar allí, pasando la Coca-Cola, ahí con el Monte Fuji, de background, se va a pasar aquí en la frenada, y vamos a nosotros a tomar la oportunidad, y eventualmente en la Dunlop vamos a terminar y sellar el contrato ahí con nuestra firma, porque además al argentino se le va a pasar totalmente la frenada, aquí se trató de recuperar el séptimo lugar, y vamos a ver aquí en la repetición de que se pasa totalmente, entonces de un octavo lugar que podría haber asegurado, se pasa allí, le dan un segundo y medio de penalti, después no sé qué es lo que vuelva a pasar, le dan otro segundo más, y va a terminar ahí como en deseable lugar, entonces es de las cosas, hay que tener paciencia, a veces dejarla ir, así igual que nosotros dejamos ir a la del chileno, el argentino debería dejar ir ahí la de nosotros, eventualmente ahí creo que dos brasileños nos regalan un par de lugares, y en lugar de quedar en séptimo quedamos en quinto, entonces un buen lugar para nosotros, nos movimos siete lugares, ganamos 29 puntos, entonces creo que no fue tan mal, desafortunadamente tuvimos ahí un buen resultado. Y pues ahora vamos con el bonus, que es precisamente Fuji estilo Google Street View, y los dejamos aquí con todo esto, del Fuji con estilo Street View, y suscribe, y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!